Seguimos acá en las instalaciones del ferry de Guadalajara Ahí located in the country 7 gdzieś para el 1 y 9 Fue que se puede bajar Papi, Could pasa auk por el taller, el EG100 Gente que no olvide el Valle de Plana rente enoria el aeroplacee para migración Gracias.